Jorge Sanz es técnico cultural en el Ayuntamiento de Aguilar de Campo, donde lleva trabajando desde hace más de tres décadas. Su apoyo incondicional a la cultura le ha servido para ser reconocido como el mejor gestor cultural de la comunidad. Sanz ha recibido este premio con ilusión y con los nervios de estar al otro lado, en el del galardonado, en lugar de en el del jurado. Es una forma de decir que no estás haciendo las cosas tan mal, sino que las estás haciendo bien. Un premio que dedica a su pueblo, Aguilar de Campo, y al mundo rural, donde se encuentran con mayores dificultades a la hora de sacar adelante proyectos culturales, aunque la creatividad, dice, es capaz de sustituir barreras como la del presupuesto. Yo espero que con el paso del tiempo se pueda recuperar esos presupuestos y las compañías puedan trabajar, y los artistas, que al fin y al cabo, los gestores culturales, insistimos porque hay artistas que trabajan e intentan volcarse en su trabajo para ofrecérselo a la población. Pero está siendo duro, han sido unos años muy duros para el sector. Pero el esfuerzo merece la pena. Prueba de ello es el resultado del Festival Internacional de Cortometrajes, en el que ya están trabajando. Y ahí seguimos, o sea, el festival no se hace un mes antes. Un premio que le da fuerzas para seguir trabajando en proyectos como el Encuentro Internacional de Artistas Callejeros o el Carnaval de la Galleta.